El Caribe tiene las siguientes historias en su primera página y nos la cuenta aquí en página 3 el Caribe de la siguiente manera. Miguel Vargas Maldonado, sí señor, el presidente del PRD, aspirará a la presidencia de la república en el 2016. Anuncia que en agosto, en este agosto, inicia unas consultas sobre la crisis interna de su partido, el PRD, o sea que Miguelito le cogió alante a todo el mundo. Diputados convierten en ley el presupuesto complementario, critican asignación de recursos a la CDEEE y no a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Venta de pollo se redujo en jornada de protestas, consumidores y comerciantes se unieron para presionar la baja del precio de la carne blanca que en algunos lugares se vende hasta 55 pesos la libra. Dictan tres meses de prisión al sacerdote de Bonao, decenas de personas protestaron con parcartas, realizaron oraciones a favor del sacerdote y elevaron cánticos. El Banco Popular crece 8,33% en el primer trimestre de este año. El presidente del Popular revela que los activos totales alcanzaron 222.706 millones hasta el 30 de junio pasado. Y la telefonía Orange expande sus ofertas a la compañía vaticina que en dos o tres años la mayoría de los dominicanos tendrá acceso a internet y sobre todo ellos señalan que será al suyo, al de Orange. Esto es parte del contenido informativo que tiene en la portada el periódico El Caribe que les regala además a sus suscriptores. El país de España, el Banco de España admite fracaso en la gestión de la crisis. Parte del contenido de lo que presenta El Español, El País, en el día de hoy que El Caribe regala a sus suscriptores. Pasemos a ver que nos trae el diario Libre, el matutino gratuito de la capital, presenta importantes notas en su portada. Está compartiendo en el día de hoy un titular que reza ancianos se la canta a legisladores. Se refiere a un ciudadano 85 años de edad que estuvo reclamando el sistema de pensiones a los legisladores dominicanos. Prisión contra cura acusado de violación es otro titular del diario Libre que señala que bajó la venta en el día sin pollo. Se reduce la rentabilidad de la banca en un 5.2%. La baja, comparada con el año pasado, es de 538 millones de pesos. Los diputados convierten en ley el complementario. La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto de presupuesto complementario que modifique el gasto del ejercicio vigente en 71.461 millones y que autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir bonos por 500 millones de dólares para el subsidio eléctrico. Eso parece ya un suicidio eléctrico. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y un juez ponderan la sentencia que hacen, dicen ellos, justicia, anulando la condena contra Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza. Conocerán hoy medidas de coerción a Jochi Gómez, acusado de espionaje y de extorsión, entre otras cosas. Y la foto de portada del Diario Libre dice, que linda está en el tope de Indonesia. Finalmente logramos recibir, dice Diario Libre, las fotografías de Iván Gómez en la cima del monte o pirámide Karsten, ubicada en Indonesia, continente oceánico. Recuerda Diario Libre que Gómez logró llegar hasta los 4.884 metros sobre el nivel del mar el pasado miércoles 11 de julio, alrededor de las 7.50 de la noche, hora dominicana 8.50 de la mañana, del jueves 12, en Indonesia. Con este reto, Gómez se convierte en el único dominicano en unir los cinco continentes a nivel de montañismo. La hazaña se ha dedicado a cada uno de los atletas dominicanos que competirán en los Juegos Olímpicos de Londres. Iván Gómez regresará al país el próximo 22 de julio. Es parte de lo que trae el Diario Libre en su portada. Vamos a ver la portada del periódico Listín Diario. El Listín hoy cuenta en su primera las siguientes historias. El Popular, el banco más importante de la República Dominicana, no está en venta, para nada. Los que habían dicho que el Popular iban a vender, los que lo estaban vendiendo, se cayeron de la mata porque, dice el presidente ejecutivo del Popular, que eso no es verdad. Lo presenta el periódico El Listín Diario hoy en su primera. Una campañita que ayer empezó a prender en la ciudad de Nueva York. Opre dice que excavación es para una futura línea del metro. Lo de la zanja que presentamos en el día de ayer, no se trataba de una zanja cualquiera. Se trataba de una zanja que está abierta porque por ahí va a circular el metro de Santo Domingo. Y no de que no había cuarto para esa vaina. El periódico El Listín Diario hoy plantea en su primera también que mermó en el día de ayer la venta de la carne de pollo. El consumo estuvo bajo. Danilo tuvo una visita en el día de ayer, también resalta El Listín Diario de hoy. Modernidad y Ajrabal se mezclan en el malecón de Santo Domingo. Monstruo mata niña y luego se suicida. ¿No? Un hombre. No sé por qué tenemos nosotros que hacer calificativo o calificar. No, pero es verdad. Sí, pero no importa. Es una bestia. Es una bestia. Ese no es nuestro papel como medio. Es una bestia. También lo es, pero no es nuestro papel. No, hombre. ¿Quién sabe la cantidad de problemas que tenía ese ser humano en su cabeza? ¿Quién sabe? Un enfermo. ¿Justificaba la muerte? No, yo no estoy justificando nada. También resalta el periódico En El Día de hoy, El Listín, que Haití retiene también a 15 canadienses, conductores, perdón. A los camiones y a sus conductores por denuncia de contrabando en la frontera, conductores de vehículos por la situación en la zona fronteriza de la República Dominicana. La semana nos lo contó El Listín Diario en su primera en el día de hoy. También habla de la situación de salud del Big Papi, el pelotero dominicano David Ortiz, que tiene problemas para continuar esta semana jugando béisbol. Es parte del contenido informativo de El Listín Diario de hoy. La edición digital del nuevo diario dice prisión para sacerdote acusado de violar menor, violaciones, feminicidios y otros hechos consternan. Trae foto de portada de la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso. Ahora, ese sacerdote, ya lo juzgamos como si ya fuese lo de él una cosa definitivamente juzgado. Ya en los medios de comunicación le dimos el paredón. Hay que darle el beneficio, la presunción de inocencia, tanto al sacerdote como a cualquier otro ciudadano. Pero sobre todo porque gran parte de la comunidad donde él ha desarrollado su sacerdocio han salido al frente a defender al sacerdote. En consecuencia, se habla de una madre con trastornos mentales. Eso debe tener mucho cuidado porque ciertamente mucha gente ha hablado hasta la saciedad de ese problema. Sin embargo, el cura tiene bastante gente que lo ha defendido. En consecuencia, hay que tratar con guantes de seda la situación. La Cámara de Diputados aprueba en segunda lectura el presupuesto complementario por 71.461 millones de pesos. Dice, si el Partido Reformista Social Cristiana no hubiese ido aliado al PLD, saca menos de un 3%. Se refiere a Reynaldo Pared Pérez que hace esa afirmación. La Junta Central Electoral rechaza propuesta de uso de licencia de conducir como identificación. ¿Quién es que está inventando vaina ahora? Llamado a un día sin pollo para evitar especulación se cumple en el Distrito Nacional. En todo el país, las grandes urbes agregamos nosotros. El presidente del Banco Popular cree que Danilo Medina tendrá que firmar acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para enfrentar el déficit. El mandatario inaugura obras por un monto superior a los 493 millones de pesos, acueductos entre ellas en la zona sur del país. La Junta Central Electoral no ha recibido sentencia que ordena entregar documentos a descendientes de haitianos, dice el presidente de ese organismo. Y Cámara de Diputados aprueba en segunda lectura la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es parte de lo que trae el nuevo diario en su portada digital del día de hoy. El día de hoy, en su primera, el gratuito de la San Martín, presenta la siguiente historia. Pregúntele al dueño de ese periódico si lo que yo digo es mentira. Pulso Dominicano en el espectáculo es tomado en cuenta en el día de hoy por el periódico gratuito el día que habla del presupuesto suplementario del 2012 que ya fue convertido en ley. Eso quiere decir el presupuesto suplementario. No me alcanzaron los cuartos, me dieron un ochelito de más. Y entonces ya arreglamos las cosas. Bien, eso es el suplementario. No me alcanzaron. No me alcanzaron. Gasté más de la cuenta. Más o menos. Gasté más de la cuenta. Más de lo que me tocaba gastar. Leónel inaugura obras en Asua. También es parte del contenido informativo de el gratuito el día que muestra al presidente de la República Dominicana saludando allá en las instalaciones de ese grupo económico de la República Dominicana. Es parte del contenido informativo que tiene el gratuito de la San Martín en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.